Y hoy os quiero enseñar esta nueva pluma de Moonman. ¡Hola a todas! ¿Qué tal? Hoy vengo con un vídeo de pluma nueva y es esta nueva pluma de Moonman, que no sé si tiene un diseño original o es una copia de algo, sinceramente. Yo pensaba que era un diseño original, pero al parecer es una copia de la Pilot LX, que es una Pilot silenciosa, pero no sé si es exactamente igual. De hecho, pensaba que se le podía quitar el clip y no he podido. Así que bueno, sé que no os gustan mucho estos vídeos de plumas, pero a mí me gusta hacerlos. Bien, os la enseño aquí arriba. Tenía muchas ganas de la Moonman A1 blanca y la retiraron, la descatalogaron. Ahora han vuelto, han vuelto, pero en colores distintos son súper bonitas. Pero bueno, a ver si os puedo hablar de ellas en breve. Y lo que sacaron fue esto, que es la Moonman A3. Entonces, bueno, mirad que el diseño es parecido al de estas, pero no es exactamente igual. Es más gorda de aquí. Me parecía más incómoda, pero ahora que me he acostumbrado a escribir con ella, pues la verdad es que no me disgusta. Aquí llevan la firma, solo que en vez de poner Moonman pone majón. No sé, lo veis. Sí. Y el mecanismo es exactamente el mismo. O sea, se abre y lleva esto que es el mismo. De hecho, le puse durante un tiempo el de la amarilla, porque no tenía una tinta con la que cargarla y quería probar si el cuerpo era cómodo. Lo que pasa es que el cargador este de la amarilla no escribe muy bien. Es un poco, va como muy dura la punta. Ups. Y no, no me acaba de gustar. Bueno, el mecanismo de click es diferente, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta de la Moonman A2 es esto. Me encanta. Bueno, pues esta, mirad. Esta no es tan guay. O sea, esta tiene como un mecanismo giratorio, ¿vale? Le das al click este y veis que gira esta cosa, ¿vale? Luego para cerrarla simplemente giras esto, pero también la puedes abrir girando esto. Veis que cuando yo giro eso sale la punta. Y ahora la cierro. Y ahora le doy a click y entonces gira esto, ¿vale? Y es silenciosa. Bueno, creo que eso hace que pierda parte de la gracia. O sea, pierde gracia. Y además luego no le puedes volver a dar a esto para que se cierre. Tienes que darle a esto. Ah, no me acaba de gustar el mecanismo de apertura. O sea, no tiene nada que ver con esto. Esto es genial. Esto es maravilloso. Pero bueno, es que hay gente a la que le molesta que esto haga ruido. Y entonces, pues por eso este modelo silencioso. El diseño, bueno, no está mal. Si es verdad que de aquí es más gorda que estas. Estas me parecen más cómodas. Pero bueno, no está mal. Pesa, pesa mucho. Pesa el doble. Pesa, básicamente pesa el doble. No sé, no sé decir cuánto pesa porque no, sí que la pesé, pero no me acuerdo. Entonces lo dejaré por pantalla. Pero pesa el doble. Que estas. Precio. Esta es bastante más cara. Estas más o menos se pueden encontrar ahora por... Esta sigue pudiendo encontrar por 18 o 20 euros. Estas han subido el precio. Ahora está sobre los 27. Y esta roza los 40. A mí no me costó 40. La compré en un momento de locura transitoria de una tienda y me costó 22. Pero bueno, lo avisé por, no sé si fue por Discord o por Instagram, que estaba 22. Pero solo se podía comprar porque me gustaba la blanca y negra. O sea, está en cuatro... Son cuatro colores. Ahora no recuerdo. Está blanco y negro, blanco y plata. Supongo que negra mate y negra y plata. Supongo. Y yo quería la blanca y negra y la blanca y negra no estaba disponible. Entonces como también quería la blanca normal de este modelo, pues dije, bueno, no está mal. Y para probarla y por el precio que tiene, pues sinceramente, es que es la mitad de lo que cuesta normalmente. Y no sé, ahora mismo, la última vez que las miré, seguían estando casi a 40. De todas formas, os dejaré unos cuantos enlaces abajo. ¿Cómo escribe? Bueno, escribe bien. La cargué con esta tinta y todo esto está escrito con esta pluma. El texto. Escribe bien. Pero bueno, es que es el pluminumán clásico. Clásico. Entonces tampoco es que tenga mucho misterio. Uy, no sé qué le pasa hoy. Es el estudio. En el estudio hay algo raro. Está tirando mucha tinta. Mucha, mucha, no sé por qué. Me pasa mucho, ¿no? Que cuando traigo las plumas aquí y voy a escribir, escriben distinto a como escriben en casa. ¿Por qué? No lo sé. Es como que aquí tiran más tinta. Igual es por pasearlas. Puede ser. Puede ser que sea por el paseo desde casa hasta aquí. La escriben igual. Lo único que esto es más gordo. Entonces, esta me parece mucho más cómoda. A pesar del clip. Me parece mucho más cómoda. El clip nunca me ha molestado. Ni en esta ni en la pilot. No, no me molesta. No es una cosa que moleste. Y esta, pues la punta es como más gorda. Y entonces me costó un poco más acostumbrarme. Pero a partir de ahí no he tenido ningún problema con ella. Escribe raro. Escribe raro aquí. La he estado usando ayer. O sea, no sé. Escribe más oscuro. No sé, igual es que se le ha, de tanto moverla, se le ha acumulado tinta en la punta o algo. Porque no escribía bien. O sea, no escribía así. Pero en fin. Bueno, es una pluma que me gusta. Es una pluma que no tendría problema en volver a cargar una vez se vacíe. Y igual que estas dos son mis básicas. Esta es mi pluma de tinta negra, que no es negra, es gris. Y esta es mi pluma de tinta azul. Y esta, pues bueno, la uso mucho. La estoy usando un montón. Y me está usando mucho, la verdad. El plumín es uno de estos de los que mejor me van. Porque el de la amarilla sí que es verdad que rasca, va duro. Y no me gusta mucho. Y por eso la amarilla no la uso tanto. Entonces quizá cuando termine la amarilla, pues igual se lo cambio, ¿no? Porque el otro cuerpo me parece más cómodo. Pero vamos, que igual no. Porque bueno, es que esto no me gusta. Esto sí que es verdad que no me gusta. No, esto se me hace muy raro. Me gusta mucho. Me gusta mucho esto. Entonces esto es como... No sé. No me gusta como el sistema. Y no sabía que el sistema era así. Porque tampoco es que la tenga muchísima gente. Así que es cierto que vino en caja. O sea, mirad que dentro de la caja lleva pues esto, el cartucho de tinta, el convertidor que no lo uso y el goterito, instrucciones. Y bueno, vino aquí, no sé, no, aquí no hay nada. Vino aquí, vino en caja. Para costarme 22 euros por venir en caja. Oye, no está mal. Y además vino muy rápido. En una semana o así la tenía en casa. Entonces, pues bueno, estoy contenta en ese sentido. Y la caja es guay. No había tenido ninguna caja de Moonman, de ninguna de estas Moonman ni de nada. Entonces, pues bueno, está bien. Así que contenta en ese sentido. ¿Compraría la blanca y negra, que era la que me gustaba? No creo. O sea, así como de esta tendría 18, de estas no. Hombre, si la encontraras por 18 euros, pues igual sí. Pero por el precio que tiene, ni de coña. No he sentido la necesidad de coleccionarlas. Como me puede pasar con otra pluma que me guste mucho. Y necesito tener 18 modelos, aunque sepa que no la voy a usar. Pero con esta, no. Está bien, sí. Y si la encontráis por el precio que yo la encontré, desde luego le podéis dar una oportunidad. Pero si está por 40 euros o 40 y pico euros que suele estar, mejor está. Mucho mejor está. Y a menos que os moleste el click. Si os molesta el ruido del click, pues entonces sí tenéis esto. Que es silencioso y que no molesta. O yo qué sé. Si es que vais a ir a clase y a la gente le raya el ruido. Pero no creo, ¿no? Tampoco va tanto la cosa. Pero bueno, pues eso. Está esto. ¿Qué os puede servir? Sí que la he usado mucho. De hecho, no creo que me quede ya mucha tinta dentro. Y si me queda mucha tinta dentro, me sorprenderá. ¡Ostras! Pues sí que queda tinta. Queda hasta aquí. O sea, ahí. Vale, el cartucho llega hasta aquí. Todo esto le queda de tinta. Si lo doy la vuelta, es todo este, todo el culo. A ver, lo llené del todo, ¿eh? Pero he gastado la mitad. Y la he usado mucho, mucho, mucho. En mi cuaderno de tres páginas prácticamente solo he escrito con esto desde que la cargué. Porque me gusta un montón el color de la tinta y me parece súper guay. No sé por qué aquí ha escrito tan oscuro. Supongo que es de tanto meneo que se le ha ido la tinta hacia abajo. Pero bueno, que la he usado un montón y me sorprende que le quede tanta tinta. Usan un mes desde que abrí la Densin Time, que está el vídeo en el canal. De hecho, fue dos días antes de la publicación de ese vídeo que abrí la caja y cargué la pluma. Entonces no sé qué día lo publiqué, pero desde ese día llevo escribiendo con ella. Y estoy súper contenta y le queda un montón de tinta todavía. Pensaba que ya estaría a punto de agotarla, pero mira, me ha sorprendido. Dura mucho. Y eso obviamente con el convertidor no duraría tanto. Porque con el convertidor la cosa va... Llevan la mitad, llevan la mitad de carga. Sí que es una cosa que me gusta mucho. La cantidad de páginas que puedes escribir con una pluma de estas cargada con el cartucho. Pero pensaba que le quedaría menos, la verdad. Pensaba que sí, pensaba que estaba a punto ya de agotarla. Porque he escrito muchísimo con ella, muchísimo. Pues bueno, decidme abajo qué os parece. Decidme abajo si la habíais descubierto. Decidme abajo si habéis visto las nuevas a uno. Porque son preciosas. Y las quiero todas. Y las quiero ya y no puedo quererlas. Bueno, sí puedo quererlas, pero no puedo comprarlas. Pues nada, que os dejo abajo donde la compré. No creo que vuelva a estar al precio por el que yo la conseguí. Pero joder, ese precio con caja y todo. Me parece bastante increíble. El color es muy bonito. Supongo que la A1 blanca será similar. Pero esa ya hace tiempo que la descatalogaron. Aunque ahora han sacado una parecida que me gusta. Incluso más. Incluso más. Y que espero poder enseñarla pronto. Soy muy fan de Moonman. Que me encantan estas plumas. Y que quizá esta no sería mi opción más recomendada. Tiro más por esta, ya lo sabéis. Y os dejo abajo todas. Y así pues vosotros decidís qué preferís. Si que haga ruido. O que sea silenciosa. Os dejo abajo también redes sociales. Os dejo Discord. Os dejo Instagram. Y os dejo Threads. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!